y miren lo que hice del salvador para el mundo mango tuiz tiene chile, alguayste, sal, chile habanero, limón es delicioso siento que semejan camanancias asi, nunca he tenido camanancias, pero lo siento pero con mi mango crey siento los camanancias me siento como en la película La Lama, larger Being a space ¿Están comiendo espagueti? Mmm, queda delicia, mmm, chile, habanero, limón, sal, mmm, delicioso mango, mmm, 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 a ver a quién se le antoja. No sé qué se le está haciendo huele a la boca, a mí, miren cómo nace. Mmm, 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 mmm. Dani no quiere? ¿Quieres probarlo? Mmm, 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 mmm. ¿Quién creería que los gustos que uno desarrolló de niños cuando salíamos de la escuela, a veces nos íbamos a pie para podernos quedar con los del bus y comprar el mango? O los mangos, o los arrayanes con agua este, chile y sal, o la jícama, o el pepino. Yo sé qué es este hizo a la boca. Mango twist o mango espagueti. ¿Cómo lo dicen ustedes? No sé cómo lo conocen ustedes. Yo lo conozco. Como mango twist. Solo me hizo falta la bolsita. Solo me hizo falta la bolsita.